¿Ya lo ven en su pantalla? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, a la hora de que nosotros queremos hacer o calcular una dosis de fertilización para un cultivo como ajo y que podemos aplicar perfectamente para cebolla, pues hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Miren, una forma de ir ordenando la información, pues es simplemente ir creando un archivo en Excel, pues es lo que más utilizamos. Ustedes a lo mejor pueden utilizar por ahí otro programa, pero este digamos que es uno de los más prácticos, sencillos de manejar. Sí, hasta a mí se me dejan hace fácil y ustedes manejan ya otras cosas, pero en un archivo de Excel pueden ir metiendo información interesante, ¿no? Entonces, como les comentaba, es importante tener algunos datos de suelo. Entonces, por ejemplo, el cálculo que vamos a hacer ahorita es para una hectárea, para una hectárea de terreno para cultivo de cebolla, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cálculo de la dosis de fertilización para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. Aquí vamos a agregarle calcio, magnesio y azufre en cebolla. Entonces, este, eso sería. Entonces, aquí tenemos los elementos. Ya en la clase, por ahí ya tienen ustedes la información sobre los índices de extracción nutrimental para cada uno de estos seis macronutrimentos, que son de los que, bueno, comentábamos que son de los que tenemos información y son los que más se absorben, pues, para el caso de la cebolla. Por ahí seguramente debemos tener datos de micronutrientos, no obstante, eso se van aplicando de manera foliar y no se requieren grandes cantidades. Tenemos el dato de índice de extracción. Recordemos que el índice de extracción nutrimental es un valor que se calcula, ¿verdad? A partir de toda una serie de mediciones durante el ciclo de producción de un cultivo. Por eso se tiene que hacer todo un trabajo para llegar al final a determinar cuál es la cantidad de nutriente que una población de plantas de un cultivo requiere para expresar una tonelada de producción. Entonces, los valores para el caso de cebolla que podemos tomar como referencia, puede haber diversas, diversas, mucha información al respecto. Este, pero digamos que unos valores promedio que podemos tomar en consideración como útiles para nuestros fines, pueden ser estos valores. Si alguien encuentra por ahí datos más específicos, que bueno, lo dudo, porque luego eso no es tan fácil de hacer. Sinceramente, eso lleva pues algo de tiempo. Básicamente es el principal problema que requiere de mucho tiempo y algo de insumos en cuanto a espacios, este, pues el personal... Todo eso es un costo más o menos considerable. No obstante, son de mucha utilidad, ¿no? Porque nos ayuda mucho precisamente a calcular las dosis precisas de fertilización para nuestros cultivos. Entonces, ya teniendo la información de los índices de extracción nutrimental, este, con eso podemos calcular perfectamente nuestra demanda a partir de un... del conocimiento de un rendimiento esperado para una región o para un agroecosistema específico, ¿no? Entonces, conociendo el rendimiento esperado o máximo alcanzable, de acuerdo a las condiciones ambientales, pues ese lo tomamos como valor de referencia por el rendimiento que multiplicado por cada uno de los índices de extracción nos va a dar la demanda, ¿verdad? La demanda de nutrientes de nuestro cultivo. Entonces, ya tenemos el valor de la demanda. Y como les comentaba, este, para calcular las dosis de fertilización, tenemos que tomar en consideración, por lo menos, el aporte del suelo. Por lo menos. Si tenemos datos del agua, pues hay que tomar en consideración los datos del agua. Por lo pronto, por este ejercicio, vamos a tomar como referencia solamente los datos del suelo. Más adelante haremos otro ejercicio en el que tomemos, por ejemplo, o adicionemos el aporte que puede darnos el agua. Ahorita, por lo pronto, para fines así rápidos de ejercicio, vamos a utilizar solo el suelo. En otro momento utilizaremos el suelo y el agua, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar las características de un suelo que vamos a trabajar. Por el caso de cebolla, vamos a tomar, este, una profundidad de 25 centímetros. Es decir, aquí está mal, 25 centímetros, ¿sí? Este, vamos a colocar los surcos a 1.2 metros, de tal manera que podamos manejar sin problema, este, dos hileras de plantas, de plantas, por surco. De tal manera que tenemos 83 surcos promedio, ¿sí? En una hectárea, considerando que va a ser un lote de 100% y vamos a considerar que la densidad aparente de este suelo es de 1.29, ¿sí? Entonces, este, de acuerdo con esos datos, tenemos un suelo que es franco, que tiende a ser, este, arenoso, casi 1.3. Entonces, es un franco arenoso y, este, y todos esos datos del suelo que aquí los tenemos, tiene un pH de 8.11, es, de acuerdo con la clasificación, pues es un suelo alcalino, lo cual eso, pues nos da idea de que potencialmente podríamos tener problemas con quién, con el fósforo y con los micronutrimentos, ¿verdad? Entonces, los micronutrimentos en este momento brincan escena y hay que estar considerando que hay que aplicarlos, este, frecuentemente aprovechando las aplicaciones foliares, ¿no? Entonces, ahí podemos aprovechar al suelo, es impensable por la situación del pH, ¿no? Si aplicamos cualquier fuente de micronutrientes al suelo, pues es como estarlo tirando a la basura, ¿no? Porque, este, no, no va a estar disponible, entonces ahí la mejor manera es hacer aplicaciones foliares, ¿sí? Tenemos un valor de carbonatos totales de menos del 1%, es favorable, salinidad menos de 0.15, es favorable, sin problemas. Les digo, comentaba, es un suelo franco arenoso, tiene, y eso nos da, este, de alguna manera lo podemos notar que es un franco arenoso, ¿por qué? Por el valor de las constantes de humedad, que es muy bajito, fíjense, es un suelo que se satura con un 23.6%, tiene un valor a capacidad de campo de 12.3% y un valor de PMP a 7.3%, o sea que su capacidad de retención de humedad es muy bajo. ¿Qué otro dato nos dice que es un suelo arenoso? La conductividad hidráulica, fíjense, tiene un movimiento de 8.4 centímetros por hora, dice aquí que es muy alto, ¿sí? Y otro valor es la materia orgánica, .88%, realmente eso es muy bajo, moderadamente bajo para un suelo arenoso, como les habéis comentado en alguna ocasión. Los suelos arenosos en general se caracterizan que tienen un menor contenido de materia orgánica, pues por la principal razón es que como hay más circulación de aire, hay más actividad microbiana, esta actúa rápidamente sobre la materia orgánica y tiende a mantenerla en niveles, pues, bajos o moderadamente bajos. Y máximo, por ejemplo, si estamos en una zona de temperatura alta, ¿no? Una zona templada, ¿sí? Y con humedad. Entonces, ahí la flora microbiana, pues, tiene un ambiente más favorable, trabaja mejor, tiene mejor condición de temperatura y humedad. Y, pues, ahora sí que hace su trabajo, mineralizar la materia orgánica, y por eso hay niveles bajos de materia orgánica, ¿no? Como las zonas tropicales, hay lugares en los que luego la materia orgánica es muy baja, ¿sí? Entonces, bueno, son datos generales de los suelos, del suelo con el que se estaría trabajando. Entonces, entre más datos tengamos del suelo, nos empieza a dar alguna información que, pues, viene siendo útil para nosotros, ¿no? Entonces, así está, para que lo veamos un poco mejor. Ok, son los datos. Ya con esos datos empezamos a ordenar nuestra información del suelo para conocer el suministro. Ya conocemos la demanda, es decir, cuánto de nutriente vamos a necesitar, o más bien el cultivo va a necesitar para poder darnos este rendimiento esperado. Entonces, ya lo sabemos, cuánto demandamos. Ahora lo que sigue es calcular la cantidad de nutrimento del que podemos disponer en este suelo. Entonces, aparte de estas características fisicoquímicas, recuerden que los valores de las constantes de humedad nos sirven para, pues, trabajar respecto del manejo del agua, ¿sí? Calcular el intervalo de humedad aprovechable, y luego dentro de este, pues, estar calculando el intervalo de humedad aprovechable que nos interesa para manejar un cultivo como cebolla, así que también va a aplicar perfectamente para el ajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginen, tenemos un suelo con un nivel de conductividad hidráulica muy alto, es decir, que tiene un nivel de movimiento del agua muy rápido. Entonces, ahí tenemos problemas, o tendríamos problemas de lixiviación de nuestros nutrientes. Entonces, aquí, por ejemplo, con estas características de cela, es arenoso lo que nos refleja el valor de las constantes de humedad y el valor de la conductividad hidráulica. Aquí estaríamos ya, este, de entrada, evitando fuentes altamente solubles en un sistema de riego rodado, donde no podemos controlar los volúmenes de agua, ¿sí? Porque si aplicamos fuentes altamente solubles, ¿sí? Y no hay control del agua, pues corremos el riesgo de que si aplicamos agua de más, ¿qué quiere decir agua de más? Un volumen superior al que el suelo puede retener en un riego, pues el resto del agua que no puede retener se va a desplazar, se va a mover hacia la parte interna del suelo, hacia el subsuelo, y ahí, pues, se van a arrastrar algunos nutrientes, principalmente nitrógeno. Otro elemento que se puede arrastrar fácilmente, pues, son los cationes, ¿no? En el caso de potasio, calcio y magnesio. De hecho, dentro del índice de eficiencia de recuperación que comentábamos, que hemos comentado que es un parámetro o un índice que nos ayuda a hacer el ajuste de la diferencia entre demanda menos suministro, entra en juego, precisamente, la textura. Si tenemos un suelo de, una textura de suelo arenoso, este, pues, ahí, el valor de la recuperación, el índice de recuperación del fertilizante, es un poquito más elevado porque está más libre. Hay menos partículas de arcilla que lo estén reteniendo en el complejo de intercambio, pero que también, en este caso, para un riego rodado puede ser problemático porque, como hay menos arcilla en el suelo, el potasio va a estar más libre en el ambiente debido a que no hay suficientes cargas negativas en el suelo por la presencia de arcillas y esos cationes se nos pueden mover también un poco. Entonces, fíjense todas las implicaciones que tiene. Entonces, eso nos obligaría a estar, pues, fraccionando el mayor número de veces posible también el potasio para evitar que se nos vaya a lixiviar en virtud de las características arenosas de este suelo. Entonces, ya con estos datos pasamos a calcular el suministro. Vamos a tomar en consideración que, pues, la densidad aparente es de 1.29. Vamos a considerar la profundidad, que dijimos que son 20 centímetros. Vamos a considerar que tenemos 83 surcos. Entonces, recordemos que estos valores que están aquí arriba, los que voy a marcar ahorita, corresponde a los datos de volumen y masa total de una hectárea, ¿verdad? Y viéndolo de esta manera. Así que vamos a trabajar con toda esta masa de suelo. No obstante, comentábamos en clase que para el caso de cultivos en línea, cuando los vamos a manejar en fértil riego, es importante hacer un ajuste de estas características. Es decir, considerar solamente el volumen de suelo que va a estar dentro del bulbo húmedo, ¿verdad? Porque, al final de cuentas, es lo único que vamos a estar humedeciendo en el suelo. Todo el resto de suelo no va a estar húmedo. Por lo tanto, las raíces no van a tener acceso a todo el suelo. Incluso en esta condición tampoco el sistema de raíces va a tener acceso a todo el suelo. Entonces, hay que hacer este ajuste. Ya comentábamos que podemos calcular el volumen del bulbo húmedo a partir de lo que va a ser la profundidad que vamos a tomar en consideración y lo convertimos en nuestro radio del círculo que vamos a manejar acá, suponiendo que la otra parte del círculo queda en la parte superior del suelo, por arriba. Por eso, nosotros le ponemos que este valor, todo este valor lo vamos a dividir entre dos para conocer el volumen efectivo y después la masa efectiva. Entonces, aquí falta dividir entre dos. Todo esto se divide entre dos, porque finalmente lo que nos interesa manejar es solamente la parte de abajo. Entonces, bueno, vamos a tratar de simularlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, también comentábamos que en ocasiones, por ejemplo, en este suelo, en este suelo vamos a suponer, vamos a, para fines de ejercicio, vamos a trabajar un bulbo húmedo semicircular con radio de .25 centímetros, perdón, .25 metros. Pero, por ejemplo, si alguien ya en el campo, por ejemplo, aquí, luego lo hacemos, vamos al campo y hacemos un corte transversal del surco, de la cama, y vemos cómo se distribuye el bulbo húmedo. Porque, por ejemplo, en este suelo que estamos viendo ahorita, si manejamos sistema de riego sin acolchado, es muy probable que tengamos un bulbo, pues, de manera, de forma trapezoidal o de manera triangular, por la textura muy gruesa que tiene, entonces el agua prácticamente se va a estar exhibiendo muy rápido, ¿no? Entonces, podríamos ajustar nuestra ecuación para representar el bulbo húmedo. Puede ser un trapecio, por ejemplo, en el caso de los sistemas con acolchado, pues, igual podríamos ver qué figura geométrica toma el bulbo húmedo, y con base en eso podríamos calcular el área y el volumen, y después la masa efectiva. Y ya lo que está marcado aquí en color naranja, ahora sí, es el volumen efectivo, en lugar de ser 2.500 metros cúbicos, que resultaría de multiplicar 10.000 metros cuadrados por .25, ¿verdad? Que serían los 2.500 metros cúbicos de suelo, multiplicados por la densidad aparente, nos dice que tenemos 3.225 toneladas. Ya haciendo estas consideraciones de nuestro cultivo en línea, a surcos de 1.2 metros, entonces nuestro volumen efectivo queda en 818, 818.12 metros cúbicos, que multiplicados nuevamente por la densidad aparente, pues, nos arroja que nuestro sistema de cultivo va a estar creciendo solamente en una porción del suelo que pesa 1.000 toneladas. Ya si sacamos la proporción, pues, vemos que el volumen efectivo representa el 33% del volumen total, y la masa efectiva representa solo un 32% de la masa total. O sea, que en términos prácticos, podríamos decir que podríamos trabajar solo con un tercio, un tercio del volumen total, y es realmente lo que está explorando nuestro sistema de raíces. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues, bastantes, porque si nosotros tomamos como referencia los valores del volumen total, vamos a estar sobreestimando la oferta de nutrientes, dos veces más, entonces, en lugar de tener, por ejemplo, 50 kilogramos de nitrógeno, perdón, 16, vamos a estar estimando 51. Entonces, si yo considero el volumen total, yo estaría suponiendo que mi planta va a poder disponer de 51.6 kilogramos de nitrógeno, cuando, en la realidad, debido a estas características del sistema agrícola, estaría utilizando apenas 16.4 kilogramos de nitrógeno. Entonces, si tomamos el volumen total, estaríamos sobreestimando el suministro. Lo cual, pues, si yo supongo, de acuerdo a mis datos, que mi planta puede tomar todo esto, ¿qué va a pasar? Mi dosis va a ser más baja, porque mi suministro va a ser muy alto. Entonces, dejo de aplicar una cantidad de fertilizante que finalmente mi cultivo va a estar requiriendo. ¿Verdad? Entonces, este, nos vamos con los datos que me arrojan, mi volumen efectivo y mi masa efectiva, es decir, la porción del suelo, en donde va a estar creciendo mi sistema de raíces. Entonces, ya con ese cálculo, yo lleno, yo coloco aquí el valor del suministro, ¿sí? Para cada elemento, para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Ajá. Ténganse en cuenta, el suministro de azufre, pues es bajito, y como les comentaba, es un suelo arenoso, con un nivel bajo de materia orgánica. Entonces, el aporte de azufre, pues es muy bajito. Les comentaba que la principal reserva de azufre en los suelos, pues es la materia orgánica. Y si tenemos poca materia orgánica, pues potencialmente, la oferta de azufre va a ser muy leve. Entonces, hay que tomarlo en consideración para aplicarlo, por ejemplo, como azufre agrícola, qué sé yo, ¿no? O como yo, un acompañante de las fuentes que voy a estar aplicando al cultivo. Ajá. Sale. Entonces, ya tenemos el índice, el rendimiento, la demanda, y ya conocimos el suministro. Ajá. Entonces, ahora viene el factor o el índice de eficiencia. Ajá. Y fíjense, yo aquí le puse a propósito datos 1. Y aquí datos 2. ¿Por qué? Esta eficiencia, colegas, esta eficiencia es un valor promedio que podemos utilizar como referencia y que se maneja mucho en los sistemas de riego rodado. Ajá. Y comentábamos en las clases anteriores que muchas veces en el riego rodado o en sistemas de producción de cebolla en riego rodado se nos dificulta un poquito fraccionar la dosis de fertilización tantas veces como sea necesario porque, bueno, implica, pues, pago de mano de obra y a veces ya no hay etapas del cultivo en las que ya no podemos meter maquinaria para cubrir fertilizante, qué sé yo. ¿Sí? Porque cada aplicación, pues, cuesta dinero para pagar la mano de obra y luego cubrir el fertilizante para evitar que se nos vaya a perder por volatilización en alguna parte, algún porcentaje. Entonces, a veces es difícil en el riego rodado hacer muchas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, al fraccionar en menos fracciones la dosis, la eficiencia de recuperación baja. Es decir, al colocar cantidades importantes de fertilizante en el suelo, pues, este queda expuesto a las temperaturas, a la saturación del suelo, a la lexiviación, en fin, puede haber muchos aspectos que pueden actuar sobre el fertilizante y vean las eficiencias que, por ejemplo, el fósforo, 25%, o sea, realmente es poquito. Y no es que se pierda, sino que por las características del suelo, imagínense, yo aplico fósforo con estos pH de suelo, pues, buena parte del fósforo que yo aplique en el ciclo se me va a quedar fijado ahí, ¿sí? Se va a quedar absorbido o inactivo en el suelo y, pues, de nada sirvió, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Fíjense, en un sistema de riego rodado, como aplicamos todo el fertilizante al inicio en una fertilización de fondo, pues, sí, mucho del fertilizante queda absorbido en el suelo y solo una pequeña parte lo aprovecha el cultivo, el 25%, nada más. Entonces, es complicado. Ahora, si yo veo los datos de la tabla 2, vean ustedes la eficiencia. Esto es para un sistema de fertilizante en un sistema de fertilizante como tenemos la oportunidad de fraccionar en un gran número de veces, tantas veces como que podemos aplicar fertilizante todos los días, eso quiere decir que podríamos fraccionar la dosis en 100 veces o más. Entonces, prácticamente le estamos dando de comer en la raíz a la planta, ¿sí? Entonces, evita que cantidades importantes de fertilizante queden expuestas al ambiente, ¿sí? Entonces, y entonces la eficiencia de recuperación, fíjense, en nitrógeno, en el caso, en el caso anterior estaba en 50, en fertilriego podemos subirlo casi al 80%, ¿sí? Fíjense, el fósforo en riego rodado es 25, en fertilriego prácticamente lo subimos al doble, 45%. Fíjense, el caso del potasio está en punto 6 y en fertilriego lo podemos llevar hasta casi el 100%, el 95% del potasio aplicado lo puede tomar la planta y eso es porque como lo ponemos cerca del sistema de raíces, prácticamente la planta lo puede tomar de inmediato, estos elementos no quedan expuestos mucho tiempo a la influencia de algunos factores del suelo como el complejo de intercambio, por ejemplo, fíjense, en el caso de calcio en riego rodado está más o menos el 50%, lo que es calcio, magnesio y azufre andan más o menos al 50% en riego rodado y en fertilriego calcio sube un 50%, se va al punto 75%, el magnesio queda igual y el azufre también sube un 50% respecto de lo que ocurre en un sistema de riego rodado, queda en punto 75%, entonces, vean ustedes el simple hecho de cambiar de técnica de riego, aparte de que podemos manejar mejor el agua, podemos ahorrar en fertilizante, porque no es lo mismo dividir, por ejemplo, una demanda, ya tenemos la demanda, no es lo mismo dividirla entre punto 5 en un sistema de riego rodado que entre punto 78%, entonces, en punto, si la dividimos entre punto 5, pues sería el doble, 175%, estaríamos hablando de 350 kilogramos de nitrógeno con una eficiencia del punto 5, en cambio, si nosotros dividimos esa misma demanda, los 175%, pero ahora entre punto 78%, pues nos queda en 224, o sea que nos estaríamos ahorrando más de 100 kilogramos de fertilizante por el simple hecho de poder incorporar otra forma de aplicar el agua y los fertilizantes, entonces, por eso tiene muchas ventajas, aparte de ahorrar agua, pues nos ayuda a ahorrar fertilizante porque hacemos una mejor colocación del fertilizante cerca del sistema de raíces, ajá, entonces, ya con eso, pues las dos si son diferentes, por ejemplo, en el caso de riego rodado vamos a requerir 317 kilogramos, ya restándole a la demanda del suministro, entonces, ya con los datos del suelo que les comentaba, sí, aquí tenemos el aporte, más bien el contenido, el contenido de elementos en el suelo, estos están expresados en partes por millón, en partes por millón, entonces, recordemos que, pues, partes por millón es igual que miligramos por kilogramo, o gramos por tonelada, entonces, ya están, ya están expresados, están bien expresados en eso, a veces pueden venir expresados de otra manera, pero siempre tenemos que llegar al valor de partes por millón, miligramos por kilogramo o gramos por tonelada, para el caso de los cálculos de fertilización, en este caso hay que darles la unidad de gramos por tonelada, para que multiplicados por el número de toneladas de la masa efectiva, pues, nos va a dar el suministro o la cantidad en kilogramos de elemento, entonces, ya con estos datos, pues, calculamos que el suelo nos aporta 16.4 kilogramos de nitrógeno, 15 kilogramos de fósforo, 356, cada 57 kilogramos de potasio, si se dan cuenta el potasio, pues, ya rebasa prácticamente rebasa, ¿no?, la demanda de potasio y los demás elementos también, los demás elementos excepto el azufre, rebasan en mucho el aporte del suelo a la demanda, entonces, aquí se ve que da en número negativo, o sea, en teoría ya no debería aplicarse, ya no debería aplicarse, no obstante, si se sugiere, reconsiderando el concepto de balance cero, se sugiere aplicar, les comentaba que el balance cero sugiere aplicar al suelo durante el ciclo la cantidad que el cultivo va a extraer, es decir, que va a demandar, entonces, podríamos tomar esa consideración y reservar las aplicaciones de este elemento en las etapas críticas y en algunas láminas que vimos en el curso veíamos dónde podemos ubicar las etapas críticas de mayor demanda de estos elementos de acuerdo con esas curvas de dinámica que veíamos por ahí. Entonces, fíjense, ya con los datos de la planta calculamos la demanda, con los datos de suelo calculamos suministro, con el índice de eficiencia entonces ya llegamos a la dosis. Entonces, en un sistema de riego rodado estaríamos teniendo que aplicar 317 kilogramos de nitrógeno por el valor de la eficiencia que es, pues es bajo comparado contra lo que utilizamos de información para un sistema de riego por goteo, entonces solamente estaríamos aplicando 203 kilogramos de nitrógeno, o sea, 115 kilogramos menos, si es algo, eso es en una hectárea, pero imagínense, pues en 5, 10 hectáreas, pues ya es más de una tonelada, cuánto cuesta ahorita una tonelada de fertilizante nitrogenado, no, no tengo ahorita el dato preciso, pero ya sería un ahorro interesante, y lo mismo aplica para los demás elementos, entonces para fósforo estaríamos aplicando 239 kilogramos de fósforo, si, en el sistema de riego rodado y en el caso del sistema de riego por goteo, fíjense, apenas 133, si, menos de la mitad, ¿sí? No, 133, sí, como la mitad más o menos, ¿sí? Pero bueno, fíjense, es un ahorro interesante, considerando que ahora el costo de los fertilizantes, pues es, representa una parte significativa del costo total de producción, pues sí va a implicar un ahorro, ¿no? Entonces, este, es bueno, es bueno ir considerando estas ventajas en manejo y costos, ajá, ok, entonces, por ejemplo, con esos datos, lo que sigue ahora, pues es, iniciar los programas, bueno, aquí en este cuadrito, tenemos básicamente, pues esa comparación, ¿no? Si consideramos la demanda del cultivo, acabo de marcar la demanda de cada uno de los elementos, fíjense, aquí tenemos ya la comparación de lo que ocurre cuando hemos calculado las dosis, ya aquí ya sabemos cuánto aplicar, entonces, como hemos comentado, en el caso del nitrógeno, para el caso del riego rodado, como, bueno, vamos a requerir una cantidad superior de fertilizante, pero hay que fraccionarlo, pues por lo menos en unas cuatro veces, si pudiéramos fraccionarlo en más veces, mejor, nada más que hay que, si hay que tener mucho cuidado, porque por cada vez que fraccionemos la dosis de fertilización nitrogenada, pues va a implicar el costo de mano de obra, ¿sí? Entonces, hay que fraccionar un número de veces tal, pues que sea económicamente viable, ¿sí? Seguramente, si se va a justificar, porque eso va a ayudar a incrementar la eficiencia con la cual el cultivo recupera el nutriente, pero, pues puede llegar a un punto en el que no sea costeable por el pago de mano de obra, ¿verdad? Para el caso de fósforo, pues bueno, hay que aplicarlo de preferencia al fondo, de fondo, todo, en sistemas de riego rodado, porque después ya no hay manera, como hemos comentado, lo ideal es que el fertilizante que nos va a proporcionar el fósforo quede colocado pues por abajo, ¿no? O al menos en el volumen de suelo donde va a estar creciendo la raíz, no por arriba donde está el bulbo, sino ya no tiene ese sentido, este elemento no se mueve. Tal vez en un suelo como lo que estamos viendo ahorita que es muy arenoso, tal vez se pueda mover un poco más, pero aún así restringido, si acaso se mueve un centímetro, ¿sí? En un año, porque a veces se mueven mucho menos en los suelos, digamos, normales, que no son tan arenosos de franco, franco arcilloso o con un alto nivel de materia orgánica, pues casi, se mueve menos, se mueve en milímetros, ¿sí? Tal vez en un suelo muy arenoso como el que estamos ahorita comentando, los datos que vimos ahorita, tal vez se pueda mover un poco más, pero aún así va a ser muy difícil que de esa manera pueda llegarnos a donde está el sistema de raíces, entonces lo recomendable sería aplicarlo de fondo. Ahora, fíjense, ¿qué haríamos? Yo lo que haría es que el fertilizante de fósforo yo lo mezclaría con el azufre, con todo el azufre, lo aplico al inicio del azufre y hago una mezcla de la fuente de fósforo que puede ser superfosfato de calcio, por ejemplo, superfosfato de calcio triple, no simple, porque el simple es una partícula mucho más fina que rápido va a quedar en contacto con el ambiente químico adverso del suelo que decíamos que era un pH alcalino, entonces yo podría utilizar un triple 17, por ejemplo, o de plana superfosfato de calcio triple que es de partícula más gruesa y la mezclaría con el total de azufre agrícola que voy a utilizar en el cultivo que son 25 kilogramos, realmente no es mucho, utilizo una fuente de azufre agrícola, la mezclo con el fertilizante de fósforo y lo aplico de fondo y de esa manera yo protejo mis partículas de fertilizante para que poco a poco me empiecen a liberar el fósforo con ese microambiente ácido que me puede crear la aplicación de azufre cuando entra en contacto con el agua del suelo, entonces yo de esa manera protejo mi fósforo de estas condiciones adversas de pH del suelo que decíamos que era 8.11, entonces fíjense, podemos jugar con toda esta información para ir generando un mejor programa de fertilización, calcio, pues se dan cuenta no se va a aplicar, potasio, pues igual solamente si esto, aquí por ejemplo, se requería aplicar potasio, esta podría ser una recomendación, no obstante, como hay mucho potasio en el suelo, a lo mejor aplicamos un poquito del fósforo y estaríamos trabajando nada más con la extracción, con la demanda del cultivo, sin considerar nada más, entonces, podríamos, de lo que vamos a aplicar, podríamos fraccionarlo de esta manera, poner a disposición un poquito al inicio, cuando el sistema de raíces no es significativo, digamos, en cuanto a cantidad y después poco a poco irlo fraccionando o guardar una parte para las etapas críticas que ya veíamos por ahí, es sobre cuando se lleva a cabo más o menos al 50% del ciclo, no hay que aplicarlo, más tardar para que la planta lo absorbe cuando se llegue el momento de trabajar en la canalización de reservas al bulbo ya esté presente en el follaje en cantidades adecuadas, ¿no? así para los demás elementos, como les comentaba en el caso del magnesio, si bien es cierto el magnesio se requiere poquito, hay que aplicarlo pues en pequeñas cantidades en cada una de estas fertilizaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos recomendar aplicar, si lo hacemos en cuatro, yo lo aplicaría más o menos pues un tercio en cada vez, en cada una de esas, de fondo no, lo aplicaría a foliar en tres veces, ¿no? este, perdón, aplicaría de fondo, no, no, de cobertura, de cobertera, no, en estas tres, estas vienen siendo fertilizaciones de cobertera, ajá, y estas serían este, y esta sería la de fondo, voy a ponerle como que se va al suelo, ¿no? Entonces, saldrían al suelo, al fondo, y esta las haría durante el proceso, el proceso de cultivo, ¿no? Entonces, ahí, el caso de magnesio yo lo aplicaría, yo lo aplicaría, este, ya en las fertilizaciones de cobertera, no de fondo, ¿sí? Y ya, pues las fuentes que podemos utilizar, pues bueno, aquí estaría el azufre agrícola, bueno, eso ya, ya este, habría que, básicamente, en los sistemas rodados, de riego rodado, ¿no? Ya si hablamos de sistemas de riego por goteo, ya, por ejemplo, estaríamos utilizando, este, pues nitrato de amonio, sulfato de amonio, este, si queremos una rápida, este, una rápida disponibilidad, nitratos, ¿no? Este, para fertilización de fondo, por ejemplo, en este caso, que es un suelo un poco complicado por el pH, usemos superfosfato de calcio triple, ¿sí? 0,46, 0, que es de partícula un poco más grande, protegida con el azufre, nos va a ayudar. Si no fuera así, un suelo normal, podemos utilizarlo o podemos utilizar también superfosfato de calcio simple, ¿sí? Que es un fertilizante de partícula mucho más fina, que parece polvo. Y también podemos mezclarlo con el azufre, sin problema, para aplicarlo de fondo en cultivos como la cebolla. Ya, por ejemplo, si nos interesa aplicar un poquito de NPK, usemos un triple 17, por ejemplo, también de partícula gruesa, y ese también lo mezclamos con el azufre al inicio. Podemos usar este fosfato diamónico o fosfato monoamónico, el DAP o el MAP. Son algunas de las fuentes que podríamos usar para los sistemas de riego rodado. O sea, cuántas son fuentes de baja solubilidad. Esto es cuesta disolverlos mucho, por cierto, ¿sí? Entonces, la urea podríamos usarla también, mezclada con el azufre, una partecita, para aportar el 20% de nitrógeno. La urea también es una partícula gruesa, pero, fíjense, la urea sería bueno, pero en este caso yo no usaría urea por la cuestión del pH, ¿sí? Entonces, más bien me estaría yendo a manejar un triple 17 para aportar un poco de nitrógeno, ¿verdad? Y ya el resto de fósforo, porque aplicaría un 17 de fósforo y el resto lo aplicaría con cualquiera de estas dos, principalmente con superfosfato de calcio triple. Entonces, todo este trabajo, todo este análisis que se hace para diseñar los programas de fertilización, todo este trabajo de gabinete que hay que estarlo haciendo, hay que estarlo haciendo hasta llegar al final, simplemente tener información que se le tiene al productor en cuanto a cantidades de fertilizante. Ahora, esto también implica estar averiguando qué fuentes son las que predominan en la región. Si estar en contacto permanente con los proveedores de fertilizante para ver qué fuentes tienen y qué fuentes están rápidamente disponibles en la región y entonces también tomar en cuenta eso, porque uno puede hacer aquí un excelente ejercicio pero llegas ahí a la bodega y pues resulta que no tienen gran cosa o mucha diversidad. Entonces, más bien primero veamos la disponibilidad de fuentes de nutrientes y ya con eso empezamos a trabajar ya ahí nosotros haciendo todo este trabajo de gabinete para llegarle al productor ya con información si es en riego rodado, pues cuántas fertilizaciones va a ser y qué va a estar aplicando en cada una de ellas. Ya si hablamos de un sistema de riego por goteo, pues también ya llegamos con un programa de riego y fertilización que le indique cuánto hay que estar aplicando por semana. Entonces, ahorita encontré por ahí una información. Bueno, estos son unos modelos de crecimiento, colegas, son unos modelos de crecimiento que podemos utilizar. Este no es para cebolla, no lo tengo aquí representado, porque encontré por ahí una información para cebolla, pero los parámetros de este modelo los tienen expresados de otra manera, usaron otro modelo. Pero yo voy a tratar de ajustarlo a este para que con esta información en este mismo ejercicio podemos lograr esta cosa. Tenemos aquí la semana o puede ser los días y aquí podemos llegar hasta el día que sería 120, 130, si fueran cinco meses de duración el ciclo. y entonces aquí ponemos los parámetros del modelo, el parámetro A, B y C que están acá, ¿sí? A, B y C es este cociente que está aquí, está como este exponente de la constante E del modelo logístico y aquí al lado ese cociente C, ese exponente C está multiplicado por los días después del trasplante. Entonces, con la información que encontré voy a tratar de arreglarlo a un modelo de, bueno, este modelo para que podamos usar este ejercicio. Entonces, ya metiendo los valores de los parámetros del modelo, si se dan cuenta aquí ya estaba, bueno, hasta empecé a hacerlo, nomás que sinceramente ya no pude terminar, estuve preparando una reunión que tengo mañana de la academia y este, ya se me fue el tiempo, pero luego voy a preparar y en una segunda oportunidad podemos platicarlo. Entonces, el valor de ar en el modelo logístico siempre va a representar el valor máximo del parámetro que queremos trabajar, en este caso es nitrógeno, entonces para el sistema de goteo es nuestra dosis, es la cantidad máxima de fertilizante que vamos a aplicar en el cultivo, hasta ese valor tenemos que llegar, el valor A y ya los otros valores, ¿sí? ya corresponden a los parámetros de la ecuación que vendría siendo este beta y gamma, ¿sí? Entonces, esta es pues una constante, ¿sí? y aquí están, en este caso se puede manejar por semana, ¿sí? es el valor de d de t que veíamos acá, puede ser por semana o puede ser por día, ¿sí? entonces ahí le podemos poner, si es por día, pues le ponemos de 1 hasta n, en este caso fue este ejercicio que hice, fue para un cultivo de 180 días, fue para Chile, pero yo lo voy, voy a usar este modelo con los parámetros que sacaron en ese trabajo que les comento, que también usaron el modelo logístico, pero se puede usar como, como división, como está aquí, o se puede usar como multiplicación, entonces voy a, simplemente voy a hacer el cambio, ocupando los parámetros y entonces ya tendríamos los datos para generar estos programas, de tal manera que ya el resultado me da, me indica cuánto debo aplicar de nitrógeno en la primera semana, cuánto en la segunda, cuánto en la tercera, cuánto en la cuarta, que va a responder al comportamiento de crecimiento de la planta, para yo tener perfectamente delineado el crecimiento de la planta de cebolla, para eso voy a, voy a obtener esos parámetros que les digo, voy a averiguar cómo lo sacaron, porque ese trabajo está hecho con un estudio de materia seca, entonces sacando esos datos de materia seca, perfectamente podríamos saber cómo se comportó la acumulación de materia seca en el cultivo y eso nos va a llevar a calcular perfectamente la curva de crecimiento que nos puede servir para generar un buen programa de fertilización para riego por gote, sí, entonces aquí está ya la aplicación, ese es el acumulado y por semáforo, sí, y luego, pues ya este valor, ya yo lo, lo transformo en kilogramos de urea, sulfato de amonio o de nitrato de amonio, o de ácido nítrico, si yo fuera a utilizar una fuente de, si mi fuente de nitrógeno fuera ácido nítrico, y lo mismo, entonces, y lo mismo podemos usar para fósforo, ¿verdad? también, calculamos los parámetros, ahorita por lo pronto vamos a, voy a calcular, voy a ver si, por lo pronto para la materia seca, con tener ese valor ya nos da una información bastante buena para generarlo, lo ideal sería tener parámetros para cada elemento, porque eso sí se puede hacer, de hecho aquí lo hemos hecho en la escuela, y tenemos estos modelos, por ejemplo, para chile poblano, chile de agua, pepino, tomate de cáscara, este, no me acuerdo cuál otro, tenemos cultivos que hemos hecho y tenemos los parámetros del modelo de crecimiento para cada elemento, si se dan cuenta son diferentes para cada elemento, pero ya con que tengamos valores de la materia seca, ya nos da información interesante, es decir, podemos generar información que nos permite aplicar los fertilizantes en función de la curva de crecimiento, que eso ya es una excelente ganancia, la otra parte, la otra parte que veíamos antier, para el caso de los riegos rodados, pues podemos nosotros ajustar las aplicaciones en función de los porcentajes, pero eso puede ser problemático para el caso de cebollos de cebollos se recuerda la mayor cantidad se absorbe pues en la, este, casi en el último tiempo porque realmente lo que me interesa es que el potasio ya esté en la planta, en el tejido de la planta cuando empieza el llenado, porque si yo lo empiezo a aplicar en grandes cantidades cuando empieza el llenado y lo asimila y lo canaliza donde debe estar para hacer los procesos que facilitan el transporte, pues ya pasó tiempo y no va a ser tan eficiente en este millenado, entonces por esa razón hay que aplicarlo pues como se indica aquí, es cierto, va a quedar una parte de ese elemento expuesto al ambiente, pero no nos queda otra, no nos queda otra porque es la única manera de poderlo aplicar en nuestro cultivo, entonces vamos a, ahí yo creo que lo que tendríamos que hacer es seleccionar fuentes de que no sean tan solubles, digamos, que se vayan liberando poco a poco y tratar de controlar lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades los volúmenes de agua para evitar que se nos vayan a mover los nutrientes sobre todo en suelos extremadamente ligeros, como este, o sea, me refiero ligeros en cuanto a que tiene mucho espacio por ahí, grande, muchos macroporos que permiten precisamente esta conductividad hidráulica muy alta, hay sueles que tienen un centímetro por hora, 1.5 centímetros por hora, 2 centímetros por hora, fíjense, se tiene 8, 8.4 centímetros por hora, es prácticamente este, es como una coladera, ¿no? Pones el agua y empieza a moverse rápido, ¿sí? Entonces, este, hay que tener en cuenta, pues, todos estos aspectos colegas para que nosotros vayamos diseñando la, la, el mejor programa de utilización. Entonces, yo voy a estar trabajando, voy a seguir trabajando con esto, yo espero que en la próxima sesión ya les pueda compartir, les comparto el archivo, es para que lo tengan en algún momento, pues, les puede servir para el caso de ajos y de cebollas, tomarlo como referencia, esto seguramente con el tiempo van a ir perfeccionando, si alguien de ustedes, por ejemplo, se dedica a la producción de cebollas o de ajo, pues, lo puede ir ajustando ya a su condición, este, este, real, o sea, más bien, más que real, específica, y pues, le va a ir tal vez moviendo algún, algún valor en los parámetros, precisamente para que lo vaya, lo vaya mejorando, ¿sí? Esto siempre, todo esto es perfectible, todo, todo esto es perfectible, por ejemplo, en los, este, sistemas de riego, de fertirriego automatizados, pues, ya la, digamos que la programación durante el ciclo, pues, se hace con base en esto, entonces, este, se programa, por ejemplo, este, los riegos, y ya dentro de ese volumen de agua se programa la cantidad de fertilizante que le, que corresponde para esas fechas, porque, por ejemplo, cuando usamos fuentes altamente solubles, pues, prácticamente lo estamos aplicando y en unas cuantas horas que ya entró el elemento en solución, como va en forma iónica, como nitrato, como potasio, como calcio, como magnesio, pues, va, en principio va desuelto en el agua, llega a, a lo que es el bulbo húmedo y como siempre va a haber ahí una reserva de humedad, pues, rápido entra en solución y está disponible para la planta, en una, si no de manera así inmediata, automática, pero sí en unas horas, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas de riego rodado, ¿no? que es más difícil, tarda un poco más en llevarse todo ese proceso, la planta toma, toma el nutriente, se consume el nutriente de la solución, por difusión tiene que liberarse más, o sea, hay una serie más de procesos que, que influyen en que se pueda disponer rápido o no de los fertilizantes, ¿no? Entonces, este, y bueno, al final ya cuando haces todos estos cálculos, pues, simplemente tienes un resumen de todos los elementos, ¿no? ¿Cómo se comporta cada uno de los elementos y pues ya, este, y simplemente pues va supervisando, ¿no? Como comentábamos, haces tu, inicias tu programa de aplicación de fertilizante, pues el cultivo aparentemente pues va muy bien, así que bueno, pero recordemos que algunas plantas en algunas condiciones ambientales pueden, este, pueden, este, estar, estar, oculta, ¿no? Donde aparentemente está bien, pero hay ciertos, este, niveles que permiten un funcionamiento más o menos normal del cultivo, pero que se encuentra por abajo de lo óptimo y pues eso en algún momento puede ser limitante. ¿Cómo nos aseguramos, cómo nos aseguramos de que nuestro cultivo realmente está aprovechando, es decir, absorbiendo e incorporando, ¿no? Mediante la asimilación todos estos elementos a su metabolismo con el diagnóstico nutrimental. Entonces, si ya nos tomamos la molestia de hacer todo esto que implica tiempo, dinero y esfuerzo para tratar de asegurar un buen rendimiento esperado, yo creo que lo, yo creo que sí es conveniente y como les comentaron en alguna ocasión, pues están, están llegando, están en sexto año, todo les queda un rato, yo creo que sí sería bueno ahí dentro de sus ahorros, ¿sí? Ir canalizando un poquito de estos ahorros para irse comprando algunos sensores de campo, ¿sí? Por lo menos un pHímetro porque es importante, todas las aplicaciones que hemos comentado en estos días para el control y manejo de plagas y enfermedades, algunos tienen requerimiento específico de pH en el medio químico, entonces, siempre es bueno tener, pues por lo menos una cajita de esas de tira, de tiras reactivas que cambian en función del pH, ya eso ya es ganancia, ¿no? Pero si pueden conseguirse un potenciómetro y un combo de esos que mide pH y conductividad y temperatura a la vez, te mide hasta sólidos totales a la vez, está perfecto, es un poco más costoso pero es mejor que llevar un pHímetro y un conductivímetro, ¿no? Y un termómetro, ¿no? En cambio, un combo ya les ayuda a medir más cosas y pues poco a poco irse equipando con cosas muy básicas pero que sí nos pueden dar información. Por ejemplo, si ustedes detectan que el agua tiene un pH de 8 por un gistaki que es muy probable para un suelo como estas, con estas características, incluso puede tener más, pues ahí de entrada van a tener muchos problemas con la preparación de sus aplicaciones foliares. ¿Qué hay que hacer? Aplicarle ácido y hay que estar midiendo con el pHímetro para ver cuánto ácido se va a requerir para llevarlo mínimo a 6 o a lo que indique la etiqueta porque hay productos que requieren ciertos niveles o ciertos valores de pH para que los ingredientes activos estén, pues, cumplan su función sobre el control de patógenos principalmente o de insectos durante mayor tiempo porque luego resulta que hay condiciones de pH que inactivan los activos de los insumos en minutos o máximo en horas, ¿no? Entonces, si alguien hace una aplicación foliar a pie, pues imagínense que se tarden varias horas en aplicar una hectárea y si el producto en un pH alcalino se inactiva en 30 minutos, pues lo más probable es que al final esté aplicando solamente una mezcla de agua con solutos que no sirven de mucho o de nada o al contrario, pueden ser perjudiciales y por eso luego la gente dice que ya aplicó pero que no hay control y que no hay eficiencia no hay eficacia del producto pues simplemente puede ser la falta de control del pH de la solución que se está aplicando, ¿no? Entonces, eso hay que remarcarlo mucho porque pues de ahí depende también la efectividad de todo eso. Entonces, sí vale la pena tener por lo menos esos pequeños insumos, ¿no? O esos equipos pues para que nos den información de lo que está ocurriendo y pues con base en eso hacer recomendaciones, ¿no? Entonces, son algunos aspectos, colegas, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si se hiciera el cálculo, por ejemplo, vamos a regresarlo, vamos a regresar. Fíjense, si nos vamos a estos datos y calculamos el intervalo de humedad aprovechable, ajá, voy a hacer aquí, de humedad aprovechable, pues se dan cuenta es bien poquito, de humedad aprovechable sería que igual a 12.3, no, sí, sí, 12.3 menos 7.32, sí, un poquito de humedad aprovechable. entonces, imagínense el intervalo de riego. la verdad es que luego sí se enfrenta uno a retos interesantes, porque cómo le haríamos ahí, entonces, no, pues en riego rodado hay que estar regando con mucha frecuencia, porque rápido se nos va a ir el agua por la textura, y ya en riego rodado sería un poco más tranquilo, pero aún así, pues sí hay que estar regando todos los días es un microvolumen, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, para evitarnos ese problema, a lo mejor valdría la pena poner, pues en plano, este acolchado, a lo mejor si no fuera cebolla en otro cultivo de fruto, pues una recomendación sería poner acolchado, porque de lo contrario se nos va a estar yendo el agua, y para mantener una franja de humedad constante, estaríamos utilizando un montón de agua con el riesgo de que se nos lixibie lo que estemos aplicando, ¿verdad? Ya con acolchado logramos evitar eso, porque como este, cubrimos el suelo y tiende a haber evaporación ahí abajo del plástico, pues se humedece toda la capa superficial del suelo que se encuentra por abajo del plástico. Entonces, fíjense, hay formas, pues, de ir contrarrestando esa parte adversa. Entonces, este, pues bien, la oportunidad es seguir trabajando esta parte y este, y más adelante lo seguimos manejando, ¿sí? Yo creo que vamos a hacer también un ejercicio para las papas, porque este que logremos ahorita sacar nos puede servir sin problema para ajo y cebolla y mientras voy a ir trabajando con uno para papas que también son cultivos pues muy exigentes en el manejo de insumos. Entonces, este, pues no sé si tengan alguna pregunta, colegas. ¿sí? 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 Este, bueno, yo tengo dos preguntas, pero bueno, no son precisamente de este tema. Ok, ok, no, sí, adelante. Este, la primera es sobre las exposiciones. Sí. Estaba, estaba viendo que estamos más o menos exponiendo, pues dos, han sido dos exposiciones cada viernes. Sí. Y pues a ese ritmo, pues no, no terminaríamos antes de que acabe el semestre. Ok. Entonces, yo, yo ayer le, en la noche, les hice una propuesta a mis compañeros. Sí. Sobre si durante el horario de clases hacemos aproximadamente tres exposiciones en lugar de dos, que nos ajustemos más o menos a un tiempo un poco menor a veinte minutos. Digo un poco menor a veinte por aquello de los comentarios que surjan después de la exposición, para que durante la clase sean tres exposiciones y a lo mejor ese mismo viernes en la noche o si no, tal vez el sábado otros dos compañeros puedan exponer. Le digo esta propuesta se dice a mis compañeros, alrededor de un tercio del grupo me contestó que sí, aún no sé aún qué piensen los demás, pero bueno, se lo comento para ver no sé usted qué opina o si usted tenía en mente alguna otra forma de acción. Sí, de hecho, de hecho, por ejemplo, si se dan cuenta, ahorita hemos avanzado pues algo lento porque me interesaba comentar mucho esos temas. Ya en adelante, ya cuando, de hecho, en un momento, en unos días más o unas ponencias más, si se dan cuenta, ya vamos a empezar a hablar de información ya en cultivos. Se habla de cebollas, de ajos, entonces ya esa sí tiene que ser un poquito más rápido porque ya como que son, ahí hay que enfocarnos un poquito más ya en los resultados sobre el cultivo. Pero sí, tiene razón, podríamos incrementar en lugar de dos, hacer lo posible porque fueran tres. Ahora, por ejemplo, cuando hablemos de ajo, alguien que tiene por ahí un artículo de ajo, a lo mejor en el día de la clase, ahí le abrimos un espacio. Ahorita, en el caso de cebolla, ya no fue posible porque se alargó un poquito las presentaciones sobre biofertilizantes, bioestimulantes, esas partes generales que me interesaba abordar. Pero ya las presentaciones que siguen, por ejemplo, para cebollas y que son varias, es así, vamos a tratar de que sean cortitas básicamente porque el cultivo lo conocemos, simplemente ahí estaríamos discutiendo junto con el colega que nos presente la información lo que ocurrió por efecto de algo en el cultivo. Y ya en el de ajo podríamos abrir como dice usted en clase el espacio, no sé, darle espacio a alguien que revisó un artículo sobre ajo para que participe. Y ya ahí vemos, colegas, si nos si recuperamos digamos el ritmo en proporción de presentaciones que nos restan respecto de las sesiones de trabajo, pues si se ofrece y ustedes están dispuestos, pues sí, como dice usted, podríamos en una sesión extra avanzarle con unas cuantas más, ¿no? Sí, sin problema, yo no tendría ningún problema, al contrario, al contrario, sería una excelente oportunidad pues de avanzar más rápido, ¿no? Sin problema, ¿eh? Estoy de acuerdo con la idea. Ok, entonces más o menos, bueno, en cuanto empecemos con cebolla, esas serían las que podríamos ajustar a tres exposiciones por clase y cuando estemos con ajo, usted te indicaría qué exposición se le abriría el espacio. Es correcto, y ya por ejemplo cuando estemos con papa, a alguno les tocó papa, pues ahí mero también, ¿no? Sí, digamos que esa es la idea, nada más que nos desfasamos ahorita un poquito, nos desfasamos un poquito en la porque así, sí, se alargaron un poquito las presentaciones, pero bueno, la verdad es que me pareció, me pareció interesante porque hubo muchas participaciones, eso es bueno, o sea, por eso no, no le veo inconveniente de que nos hayamos alargado, al contrario, creo que se enriqueció mucho con las participaciones de ustedes, eso es bueno, la verdad es que cuando se convierte así las reuniones de cooperación, de puntos de vista, de opiniones, de participaciones, pues está mejor, o sea, la verdad es que no las cortas, sino al contrario, las sigues y pues entre más información salga es mejor y eso es padre, al menos para mí porque bueno, como quiera que sea ustedes, algunos están familiarizados con cultivos, otros conocen otras cosas, ya pues estas ya van en sexto grado, como quiera que sea, ya recorrieron un camino en fitos, en sus viajes pues han visto otros detalles y por eso pues es importante que participen y la verdad me da gusto, está bien, eso es bueno, entonces, y pues así va a seguir siendo, así va a seguir siendo y pues, pero sí, como bien comentan, a lo mejor sí valdría la pena ya cuando hagamos lo de cultivos, ajustar un poquito el tiempo y vamos a hacer todo lo posible para que sean tres aplicaciones, tres aplicaciones, tres presentaciones, ¿no? Sin problema, sin problema. Sí, sí, colegas, me parece buena la propuesta. Ok, profe, este, bueno, la otra pregunta es relacionada con la clase de este viernes, estábamos viendo el calendario que marcaba un, este, un puente, entonces queremos preguntarle si hay posibilidad de que ese día lo podamos tener o si tendríamos la clase. Pues ahora sí que, como dice usted, lo marca el calendario, este, pero ustedes deciden, o sea, a lo mejor lo podríamos tener, o sea, yo, si lo podemos tener, adelante, no sirve que no nos atrasamos, no sé ustedes cómo lo vean o que han platicado. Ah, pues, más o menos habíamos hecho como unas votaciones para ver, este, si lo teníamos libre o no. En otra, en una clase sí nos dieron la posibilidad de no asistir, pero hay otra materia en la que no, este, bueno, nos pidió el profesor que si la reponíamos entonces, pues, preferimos tener mejor la clase de ese día y nada más, este, faltaba preguntarle a usted, este, pero no sabemos qué opinas por la cita expresión precisamente de las exposiciones, de que no nos fuéramos a atrasar más o algo así, queremos saber si habría, si no habría problema en que no estuviéramos ese día la clase, pero considerando que a lo mejor ya más adelante, pues, entonces le meteremos velocidad a las exposiciones o si considera que es mejor, pues, tener la clase. Híjole, es que todas, es que todas son posibles. Una pudiera ser, este, tomar el día, no sé si va a haber más puentes más adelante, no sé, porque, bueno, creo que sí. Sí, adelante, lo escucho. No, este, digo, creo que sí marca más adelante otros días, pero no sé qué día sean. sí, porque es el 5 de febrero, en febrero al menos creo que ya no tenemos este, problemas los viernes, ¿no? El 12, pues, no pasa nada, el 19 tampoco, el 26 tampoco, luego está marzo, el 5 de marzo, pues, no pasa nada, el 12 de marzo, creo que tampoco, 19 de marzo, tampoco, el 26 de marzo, pues, creo que no hay nada, este, y pues ya creo que son todos, ¿no? Porque en abril, este, no recuerdo cuándo es la Semana Santa, ¿no? ¿Tienen ustedes presente cuándo es la Semana Santa? Bueno, aunque el semestre acaba, creo que el 16 de abril, ¿no? Bueno, es que en el calendario marca un día, fin de clases, y creo que como una semana, un poquito más, ya es fin de semestre. Sí, correcto. Pero, pero me parece que es justamente a finales de marzo y principios de abril, que marcaba, creo que lo de la Semana Santa, y creo que es antes de Semana Santa cuando acaban clases. Ah, ok, ok. Ah, y después de la Semana Santa viene el cambio de semestre, sí. No me acuerdo exactamente qué día, pero sí. Ok. El 9 de abril acaba el semestre. ¿Cuándo, perdón? El 9 de abril. Ah, el 9 de abril. Ok. A ver, entonces veamos. O sea, que nos quedarían de teoría, de, si no tomásemos el viernes, ¿verdad? Sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sesiones. 9 sesiones de viernes, sin tomar el viernes que viene. 9, si hacemos lo posible porque fueran 3, serían 27 presentaciones. pues si gustan, si gustan, nos tomamos el viernes y ya después este, podríamos, este, bueno, avanzarle de tal manera que, por ejemplo, si tomamos el viernes, este viernes 5, en febrero estaríamos abordando por lo menos 9 presentaciones. O sea, el día 12, el 19 y el 26. Por 3, serían 9. Y si incorporamos por ahí una en las clases, pues serían por lo menos 10. Ahorita creo que vamos en la presentación 8, ¿no? ¿no? Creo que la última fue la 9. Algo así. Entonces ya serían 19. Profe. 19. Y en marzo estaríamos abordando por lo menos otras 12. Otras 12. Serían que... Profe. 22 y 9. Ya casi prácticamente estaríamos terminando en marzo, ¿no? Pues ahora sí, como ustedes vean, colegas, habría chance, pues nomás con la condición, bueno, y ojalá todo marche bien, y que no suspendamos cualquier otro viernes, ¿no? Esperando pues que estemos todos sanos y en condiciones, pues no habría problema. Entonces, pues ustedes platiquen, por mí no habría problema. O sea, cualquier situación que ustedes decidan, pues le entro. Si requieren tomarlo, adelante. Y si quieren tomarse un respiro por ahí, pues también, sin problema. Después ya nos recuperamos y como les digo, en las clases vamos a ir incorporando alguna presentación. Llegado el momento, por ejemplo, ahora que veamos lo de ajo, por ahí se dice un trabajo sobre evaluación de tamaños de ajo y su efecto en el rendimiento, podríamos meter esa presentación. La siguiente semana, por ejemplo, ¿no? Se va a preparar el de ajo y ya este, y ya sería, ya ya la estaríamos incorporando, ¿no? Dale. Profesor. Sí, colega, adelante. Es que tuve un error. Bueno, el calendario sí dice que el 26 de marzo es, dice fin de clases. Posteriormente viene la semana de Semana Santa y posteriormente viene evaluaciones finales y reporto de calificaciones. Ah, caray. Ahí está, ahí está, entonces. Sí, y el 9 de abril ya es el fin de semestre, pero dice fin de clases el 26 de marzo. Ah, ok. 26 de marzo. Ah, bueno. No, pues todo como que sí se acorta el asunto, ¿no? Entonces, pues entonces, este, pues entonces si quieren, a lo mejor nos vemos este viernes, ¿no? Eh, sí, eh, profe, bueno, si nos vemos este viernes, habría posibilidad de tener la clase como 9 y media. Sí, yo creo que sí, sí, porque este, es ahora estoy de 9 y media a 11, ¿no? Sí, porque a las 11 tengo, a las 11, ah, no es cierto, espera, espera, me equivoqué. Sí, porque ve que nosotros lo tenemos de 12 y media a 2 el viernes, y bueno, yo voy a estar trabajando el viernes, porque de hecho mi sesión de academia que tengo es el viernes a las 2 precisamente, estoy citando a reunión a los profesores de la academia a las 2 precisamente después de la clase de ustedes. Entonces, este, eh, y pues en la mañana si ustedes quieren podría ser a las 9 y media o si quieren a las 8 o a las 8, ¿sí? O si quieren antes, pues antes. Ah, este, sí, de hecho, y en ocasiones he tenido clase a las 6 de la mañana, pues si se ofrece, podemos tener clase a las 6 de la mañana. Ya dependerá de, si ustedes tienen chanza, ¿no? Este, bueno, yo creo que sería 9 y media, pero de todas formas, bueno, le pregunto a mis compañeros, y este, y le envío un correo ya de confirmación de la hora. Sí, sí, o sea, digamos que de entrada sí tendríamos reunión el viernes, este, ya sea a la hora de las, o sea, a las 12 y 30, o si pueden cambiarlo en la mañana, nada más que si no sea entre 11 y 12 y media, porque tengo con otro grupo a esa hora. Entonces, puede ser a las 9 y media para acabar a las 11, o puede ser a las 8 para las 9 y media, o como les digo, si quieren puede ser de 6 y media a 8, o sea, como ustedes gusten, pero como ustedes, platíquenlo, lleguen a un consenso, y ya no más me informan, y sirve que le avanzamos, y pues nos acomodamos los horarios para tener disponible un poco más de tiempo en el día para ustedes, después. Sí, está bien, profe, muchas gracias. Órale, pues, colegas, entonces, pues, este, gracias, gracias por el tiempo, la atención de hoy, y este, pues, entonces, nos vemos el viernes, sí, nos vemos el viernes, cuídense mucho, por favor, que pasen el excelente día a todos. Gracias, profe. Sí, profesor, buen día. Gracias, profe, nos vemos. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Adiós, colegas, cuídense mucho, un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.